Ahora que mi voz se ha convertido En apenas un suspiro Debo descansar Hoy que en la mitad de mi camino La evidencia me ha vencido Y me ha hecho llorar Sé que el tiempo curará Aunque nada siga igual No me quiero resignar Lo olvidaré Yo que hasta el momento ignoraba En el punto en que se hallaba Esa enfermedad Siento que la vida es como un hilo Que se corta de improviso Sin avisar Y en la oscura habitación Necesito oír tu voz Ahora duermes junto a mí Esperaré Si amaneciera sin ti Yo no sé qué sería de mí Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas Y no entiendo la jugada Trato de salir No quiero admitir Mi soledad Duermo apenas cinco o seis minutos Subtitulado por Jnkoil